Mini Cooper, Mini Connected XL con sistema profesional. El sistema Connected es gratuito siempre que el vehículo esté equipado con la radio Mini Visual Boost o el navegador profesional. Desde el menú Mini Connected el usuario puede realizar una llamada de emergencia a través de Mobile Care, una llamada a un centro de atención de BMW o a un concesionario oficial para pedir una cita al taller. Solo compatible con teléfonos iPhone es posible acceder a las aplicaciones. Para utilizarlas hay que estar registrado en la web de Mini y conectar el teléfono a la toma USB. Este tiene que tener abierta la aplicación móvil gratuita Mini Connected, de la que hablaremos más tarde. Aplicación Driving Excitement. Con el vehículo en movimiento muestra un gráfico por ejemplo de cuánto se pisa el pedal del acelerador. También indica las fuerzas G soportadas. Aplicación Minimalism. Además de analizar el estilo de conducción, esta aplicación almacena los mejores resultados según la puntuación o según el tiempo. Aplicación Dynamic Music. Hay que descargar una serie de melodías específicas. Al activar cualquiera de ellas, el sistema ajusta el ritmo de la música en función del estilo de conducción. En nuestro caso, no se ha escuchado nada. Aplicación Mission Control. Informa en tiempo real del estado del vehículo o de las condiciones de conducción actuales. También da avisos por ejemplo del cambio de marcha o cuando la temperatura es inferior a 0ºC. Hay que descargar en el teléfono uno de los temas. No hemos conseguido que funcione. Una de las aplicaciones más útiles es la que permite buscar emisoras de radio por Internet. El usuario puede almacenarlas como favoritas, ver una selección realizada por Mini o seleccionar la calidad del sonido. También destacamos la búsqueda en línea utilizando la plataforma Hear. Primero hay que escribir una palabra clave utilizando el mando Mini Controller. Por ejemplo, buscamos una pizzería y escribimos la palabra pizza. El sistema muestra un listado con los resultados. Si accedemos, además de ver información, es posible iniciar el guiado o realizar una llamada de teléfono. Desde el Mini podemos acceder a la red social Facebook, indicar la situación en Foursquare o acceder a la aplicación Twitter. Utilizando el mando Mini Controller, podemos realizar varias funciones, como escribir un tweet. Estos son predefinidos y la información puede ir ligada al navegador, indicando por ejemplo la distancia hasta el destino. Otras opciones es ver las últimas actualizaciones de estado o verlos marcados como favoritos. Cualquier tweet de otro usuario podemos reproducirlo a través de los altavoces, marcarlo o desmarcarlo como favorito, hacer un retweet o acceder al timeline del usuario. Por último, también es posible ver las tendencias en esta red social. Las dos últimas aplicaciones muestran el calendario del teléfono móvil y las noticias. En nuestro caso la fuente era Mini, por lo que todas las noticias estaban relacionadas con esta marca. De cualquier manera, la noticia puede ser reproducida por los altavoces del vehículo. Un Mini convertido en todoterreno, Mini Paceman Adventure. Un Mini modificado llama la atención, pero, sin duda, este antiguo Mini Paceman transformado por un grupo de jóvenes aprendices sube el listón. Sigue leyendo para conocerlos. La aplicación móvil Mini Connected es gratuita. El usuario tiene que registrarse. Una vez hecho esto, desde el teléfono puede ver información básica del vehículo y acceder a las aplicaciones que hemos visto anteriormente. Algunas requieren desactivación previa del teléfono. Después podremos consultar en cualquier momento información, por ejemplo, sobre nuestro estilo de conducción o los premios obtenidos en el Driving Excitement. También hay una serie de tutoriales. Desde el teléfono, el usuario debe descargar la música que el Dynamic Music reproducirá cuando el vehículo esté en movimiento. En nuestro caso, descargamos varias y ninguna funcionó. Ocorre lo mismo para la aplicación Mission Control. Hay que descargar previamente los temas que el sistema utilizará. La aplicación Mini Connected permite en el teléfono escuchar música desde Internet. Si por ejemplo marcamos una emisora como favorita, en el vehículo también aparecerá como tal. En el teléfono hay que asociar las cuentas de Facebook, Foursquare o Twitter. Desde aquí, los mensajes predefinidos se pueden editar. Y también el tiempo de actualización de las noticias. Existe la posibilidad de descargar aplicaciones ajenas a Mini en el teléfono para su uso en el vehículo. Estas son fundamentalmente de música, como Talent Radio o Amazon Cloud Player. En el teléfono de la aplicación no hay weirdo, esto se ha hecho nuevas necesidades con los adultos. En la aplicación del teléfono, lo aseg difficulty viene de inglés. En la aplicación con foco a Intr potato, lo asegúece quegtamente un padre lo Fahrer, lo regaló para su uso en elудиo de las noticias. Gracias.